Elías Fullana, Director de Marketing Europa de LG Business Solutions. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué significa para ti ser jurado de los Premios Nacionales de Marketing? Pues para mí ser jurado es un honor, es un gran reconocimiento, porque al final es un premio el poder participar en unos premios de tanto prestigio. También es una oportunidad, es una oportunidad de compartir experiencias, aprendizajes con compañeros y grandes profesionales y poder juntos debatir para premiar a los mejores. Y luego también es una oportunidad de conocer casos de éxito que al final, yo creo que el profesional del marketing tiene que estar en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces ver casos nuevos te abre mucho la mente y te ayuda a aprender. ¿Qué crees que puede aportar tu experiencia desde tu sector, de tu trayectoria al conjunto del jurado de los Premios? Pues básicamente es una experiencia dilatada, es una experiencia de muchos años y en sectores muy dinámicos. He trabajado en sectores de telecomunicaciones, tecnología, electrónica de consumo, donde al final básicamente he trabajado en campañas de comunicación digital, promocional, con una actividad muy frenética. Y yo creo que esto es una buena aportación de cara a juzgar cuando una campaña es premiable. Luego también, pues mi especialidad ha sido en lanzar campañas que conectan con los consumidores, que trabajan todo el proceso desde que toma la decisión el consumidor hasta que compra y luego mantener todo el ciclo de vida del cliente tanto en online como en offline. Luego he trabajado también en los startups de las marcas de telefonía móvil, Vodafone en su día y Orange en su día. Y al final esto, al final lo que he estado haciendo es construir marcas y construir resultados de negocio en un plazo muy corto, en una velocidad de vértigo. Y luego, pues recientemente, en los últimos dos años, he tenido la parte de experiencia internacional. Estoy trabajando en la parte de marketing para Europa, en el eje, y entonces pues me da una visión, viendo 14 países de Europa, cómo se comportan, qué tipo de campañas y qué tipo de modelos de negocio trabajan, pues yo creo que da una experiencia importante de cara a poder valorar humildemente los premios y las candidaturas. Y los premios en sí, ¿qué crees que aportan al sector, a la profesión de marketing en España? Yo creo que los premios aportan sobre todo un reconocimiento, un reconocimiento a la contribución del marketing al éxito de los negocios. Un marketing que al final no solamente es el artífice de la estrategia, de la diferenciación de una marca para conseguir posicionarla y que tenga éxito, sino también es un marketing que aporta, que hoy en día está aportando cada vez más valor al negocio, que hace crecer el negocio en el medio plazo, que aporta rentabilidad. Y yo creo que al final los premios, no solamente para las personas, para las marcas que se postulan en los premios, no solamente es un escaparate, es un escaparate también para los departamentos de marketing, sino también es una oportunidad de aprender. Y volvemos al aprendizaje continuo, el conocer casos de éxito, poderles dar visibilidad y que lo vean no solamente los candidatos, sino a través de redes sociales, que los puedan ver el conjunto de la comunidad de marketing en España y en Latinoamérica también, yo creo que le da mucho valor. ¡Gracias!